¿Cómo cambió la forma de jugar? Bueno, a ver, se jugó más durante las... la gente estuvo en sus casas, digamos, cuando los gobiernos obligaron a la gente a estar en sus casas, pero también hubo un cambio cultural que nosotros venimos prediciendo hace un montón de tiempo, que se adelantó 10 años, decimos nosotros. Pasó con la compra online, pasa con la telemedicina y también pasa con el gaming. La gente juega más porque encuentra que es una forma segura y divertida de conectarse con las personas y también de pasar el rato. ¿Qué debe tener un juego para ser exitoso? ¿Esas características, en todo caso esa receta, es universal? ¿Vale para todas las regiones, todas las sociedades o hay particularidades? Mira, me levanto todos los días pensando en esa pregunta. Y la verdad que hay factores que lo hacen más probable o menos probable. Por supuesto, hay una base para hacer un juego que sea un negocio que sea apto para el mercado y eso es necesario y es un poco en lo que trabajamos mucho. Y después a eso le decimos la ciencia de lo que hacemos. Que tenga una estabilidad, que tenga ciertas cosas como por ejemplo un objetivo de largo plazo, un objetivo de corto plazo. Y después está el juego mismo, que es un arte. Entonces nosotros en Etermax lo que tratamos de hacer es combinar esas dos cosas. Trabajamos mucho en la base, en la ciencia, en la capacidad de entender estos pequeños factores que ayudan y después en el arte para que gente piense cómo sorprender al público. Porque eso es lo que tienen un poco los juegos, como la música o las películas, que no es solamente una fórmula y la fórmula se va desgastando. Entonces uno tiene que encontrar la sorpresa. Pero siempre hay una base. Si uno ve una película, una serie, una canción, tiene una forma de construcción y después está el arte por encima de eso. ¿Cómo es ese proceso creativo en Etermax? ¿Cómo arranca? ¿Quién se le ocurre? ¿Ya hay un manual que hay que paso uno, paso dos, paso tres? ¿O en realidad es más bien de características más anárquicas? Mira, empezó muy anárquico. Cuando empezamos a hacer juegos, no sabíamos muchas de las cosas que sabemos ahora. No teníamos un proceso. Hicimos un juego que le fue bien, después otro juego que no le fue tan bien, uno que le fue muy mal. Y después Preguntados, que le fue muy bien. Tuvo 800 millones de descargas en todo el mundo y todo lo que conocemos. Entonces, a medida que fuimos convirtiéndonos en una empresa de juegos, diría que más a partir del éxito de Preguntados, decidimos convertirnos en una empresa que pudiese generar juegos en serie, digamos. O por lo menos que tuviese una buena probabilidad de sacar éxitos en serie. Y es un poco donde estamos ahora. Fuimos trabajando mucho en ese proceso. Primero, un solo equipo de trabajo, después otros, después sinergias entre ellos, después cómo se prueba un juego, cómo se prueban diferentes formas de juego, cómo se hacen lo que llamamos nosotros A-B-Test, que por ejemplo probamos una versión contra otra versión y analizamos los datos, cómo leemos esos datos. Con todo eso, que es bastante difícil de enumerar, pero fuimos creando lo que es Etermax, una empresa que hoy tiene 450 empleados, 170 de los cuales entraron este año, en medio de la pandemia, que se tuvo que repensar, porque nosotros trabajamos todos en una oficina y tuvimos que repensarnos cómo distribuirnos, y de vuelta a este proceso creativo, sin verle la cara a las personas, pero creo que lo hicimos muy bien. Y bueno, terminamos en lo que tenemos hoy, que es varios grupos de trabajo de entre 10 y 50 personas, algunos haciendo juegos, algunos haciendo partes de juegos, algunos trabajando en lo que es la monetización de los juegos, por ejemplo, una de nuestras verticales es In-Game Advertising, donde ayudamos a los juegos nuestros, pero también a los juegos de otras compañías a monetizar a través de la publicidad. O tenemos también lo que es AI Labs, que ayuda a otras compañías a implementar inteligencia artificial en sus compañías, que por ahí no tienen el ejercicio de hacerlo. Así que bueno, un poco somos una empresa de gaming, que trabajamos en esto que es un proceso creativo para poder generar cada vez más lanzamientos. Te doy un dato. El año pasado nos propusimos lanzar 6 juegos. En el medio tuvimos una pandemia, tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajo y todo, y terminamos lanzando 8 juegos, de los cuales varios fueron muy exitosos, en particular el último que lanzamos, que es Aventura, le está yendo muy bien, en Estados Unidos, en América y en Europa, y estamos muy contentos, porque creemos que este proceso está dando sus frutos, y en el 2021 seguramente vamos a ver un montón de estos frutos florecer. Ahora vamos a hablar de la monetización, pero déjame hacerte antes una última pregunta sobre un poco lo que estamos conversando. ¿Qué estudia, o qué necesita saber, si querés, mejor dicho, alguien que trabaja en Ethermax, en ese proceso que vos describiste? ¿De dónde viene, o se forma directamente en la empresa? Es una combinación de factores, y depende por supuesto en qué lugar estés. Tenemos muchos programadores, para eso se estudia ingeniería informática, o programación, o también se puede hacer de forma autodidacta, todo se puede hacer de forma autodidacta, es algo que siempre digo. También hay mucho arte, hay mucho diseño gráfico, animador, modeladores, también tenemos mucho que es lo que es análisis de datos, bueno, los diseñadores por supuesto en carreras de diseño, diseño gráfico, animación, hasta hoy hay carreras dedicadas a los juegos, y también hay mucho que es análisis de datos, que es cómo leemos el mundo, todos los jugadores del mundo, sobre todo en una empresa como Ethermax, se generan un montón de estos datos anónimos, o sea, de porcentaje, de cuánta gente fue, cuántas fuentes se va de un juego, y todos estos edités, entonces todo ese análisis que se estudia, gente de matemática, actuarios, o también muchos autodidactas. Esto es la base. Después sí, cuando uno entra a Ethermax, nosotros creemos que la educación no es algo que empieza y termina, tiene que ser una actitud frente a la vida, y frente al trabajo, y que es cada vez más necesaria. Y en Ethermax en particular, es súper necesaria. Entonces somos como una, yo siempre digo que somos como una empresa que es el modelo de las empresas del futuro. No porque nos planteemos como modelo, sino porque en la industria en la que estamos, tiene ciertas reglas, que son muy parecidas a las que van a tener todas las compañías en el futuro. Esto de que las personas tengan que reencontrar su lugar, que tengan que educarse, que la compañía tenga que ayudarlos a eso, que tengan que repensar el proceso creativo constantemente, que pensemos en nuevas tecnologías. Y sobre todo, la frase que yo siempre uso, es hacer industria. Nosotros tenemos que crear la industria en la que estamos. Porque no hay tanta información accesible a nosotros para poder hacer eso, porque se está creando, y porque las pocas empresas que lo están haciendo en el mundo son muy celosas de esa información. Entonces, eso lo hace tan emocionante, y sumado al impacto que tiene, hace que las personas tengan esa actitud hacia querer aprender, querer ser parte de eso, por más que por ahí no vengan con todas las herramientas. ¿Cómo se monetizan estos juegos? ¿Y cómo está evolucionando esa industria? Bueno, se monetizan de dos o tres formas, básicamente. Una es a través de la publicidad, como funcionan la mayoría de los medios de comunicación, y donde nosotros somos expertos. La otra es a través de las compras dentro de la aplicación. Y la otra es a través de la compra de una aplicación directamente, premium, por ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, preguntados sin publicidad, que se compra, vale tres dólares, y eso también es otra forma de monetización, aunque puede ser englobada como la otra. O sea, básicamente, o le pedís a los usuarios que paguen, a todos o a algunos, o se lo das gratis, y a través de empresas que aportan y ayudan, y quieren llegar a los consumidores, vos podés tener un servicio gratis como el que nosotros consideramos tan importante, porque, bueno, muchos de nuestros usuarios están en Latinoamérica, y por ahí es más complicado llegar a poder monetizar bien. Entonces, de esa forma podemos llegar a todo el mundo, podemos promover nuestro mensaje, nuestros productos, entretener, conectar, sin estar molestando con dinero a los usuarios, a la mayoría, por lo menos. ¿Cómo crees que, a partir de este año, o a lo mejor de la aceleración de tendencias que ya venían ocurriendo, se va a desarrollar esa industria? ¿Qué cosas estás viendo a futuro? Bueno, la industria de los juegos y la tecnología, digamos, que van un poco de la mano, siempre te sorprende, todos los años. Vienen un montón de cosas, viene, primero, bueno, todo este avance que dije, antes de que la gente adopta más las tecnologías, y eso te da masas críticas para un montón de cosas, ¿no? O sea, permite que lugares donde antes no llegabas a todo el mundo, ahora todo el mundo esté ahí, y uno puede aplicar un montón de cosas. En particular viene la realidad aumentada, la realidad virtual, la superconectividad con 5G. La superconectividad te va a permitir que esté en cualquier lugar del mundo, prácticamente, o cualquier lugar donde vos podés acceder, y tener una conexión de internet tan rápida o más que la que tenés hoy en tu casa. Eso permite, por ejemplo, el gaming, como Stadia, por ejemplo, de Google, que permite que se procesen los servidores y te lleguen a vos solo las imágenes. Bueno, un montón de tecnologías que son tecnologías, ¿no? Yo siempre lo digo, no es que vayan a hacer una revolución en sí misma. O bueno, otra muy grande también es la de los asistentes de voz, Google Assistant y Alexa, en donde nosotros somos el juego más jugado del mundo, por eso lo digo tan orgulloso. Son todas tecnologías que van a ayudar a que haya cambios, y algunas van a provocar cambios, no se sabe si ahora o no. En particular creo que en un año como 2021, esos cambios se van a acelerar, con lo cual creo que vamos a ver alguna de estas tecnologías surgir. Y también van a surgir nuevas. Lo que estoy seguro es que, de acá a 10 años, todas las plataformas en donde se juega van a ir mutando, tanto que no las vamos a poder reconocer al final. Así que por eso es que nos proponemos siempre estar con una fichita en cada lugar. Por ejemplo, fuimos el primer juego en el Apple Watch. Estamos número uno ahí en los asistentes de voz. Hemos experimentado con realidad virtual y realidad aumentada, y cuando ocurran vamos a estar ahí. Y también hay otros patrones que están surgiendo, como la generación de contenido a través de los usuarios, que nosotros fuimos pioneros, y creo que se van a fortalecer en estos años. ¿Cuánto dice la manera de jugar y el juego que se juega de la psicología de los usuarios? Que me imagino que es algo a que le interesan a los anunciantes también. A ver, no sé si de la psicología. Creo que la psicología tiene mucho que ver con cómo reaccionan las personas. Y mucho de eso es, o por lo menos como lo vemos nosotros, es casi como constante en las sociedades. O sea, vos ves la retención de un juego, por ejemplo, la capacidad o la cualidad de un juego de que los usuarios vuelvan al otro día. Uno las mide en Argentina, en Canadá y en Rusia, y son muy similares. Tienen pequeñas diferencias. Entonces, creo que tiene mucho que ver con entender cómo funciona la cabeza de una persona en algo que por ahí no le está. No es troncar a su vida, que tiene un montón de opciones. Y nosotros empezamos a descubrir patrones. Por ejemplo, si uno encuentra que el juego lo atrae, que tiene un objetivo de corto plazo, que te lleva a un objetivo de largo plazo. Si ve contenido, si ve buen desarrollo. Si no es demasiado difícil, pero tampoco demasiado fácil. Bueno, son un montón de cosas que hacen que tu cerebro diga, esto me entretiene, me gusta. Me gustaría compartirlo con mis amigos. Y nosotros vamos tratando de encontrar como pequeños indicios de esa psicología. No es que nosotros sabemos qué va a pasar con todo el mundo. Podemos decir, y al 70% de las personas le va a gustar algo de esta manera. Y lo podemos experimentar. Y eso es lo que vamos tratando de hacer. Son como pequeñas guías que nos ayudan a que entren mejor nuestros juegos. Y un poco, el otro día hablaba acerca de esto con educadores. Y les contaba que un poco el problema que tiene la educación es que llegó, o la educación tradicional, por supuesto, llegó a un nivel de saturación de interés. O sea, el problema no está en cuánto podés aprender, sino cuánto te puede llegar a interesar para poder aprender. Y un poco preguntados, nosotros los juegos que hacemos atacan el problema de otro lado. Ya desde el interés intentamos ser constructivos, intentamos enseñar algo, intentamos desafiarte para que incorpores algo positivo a tu vida. Máximo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, José. Hablábamos con Máximo Cavazzani, fundador y CEO de Ethermax, la empresa detrás del éxito global de Preguntados y Apalabrados. Y nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.